El Salvador fue la sede del tercer campeonato internacional de atletismo. 120 países corrieron en tierra salvadoreña. Bueno, es importante que apoyen el deporte, ¿verdad? El deporte es muy importante para los jóvenes. Es el día de ahora, se está realizando un evento muy importante, que es una modalidad de cross country que la están promoviendo a nivel internacional. De hecho, el presidente de la Federación Internacional la está promoviendo para que en un futuro en los Juegos Olímpicos pueda ser tomada en cuenta como parte de los Juegos Olímpicos. Chicos y chicas dieron su mayor esfuerzo. Gracias a Dios los objetivos se han cumplido a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Estamos entre los primeros 15 y 16 en la categoría mayor y ahorita estamos disputando un buen lugar en la categoría sub-20. Y el calorcito salvadoreño, sin duda, fue uno de los mayores retos a enfrentar para los competidores extranjeros. Y en el caso de Puerto Rico, pues tenemos dos adultos que ya participaron. Ashley Laureano mejoró su marca personal y Luis Ortiz, que dio el forma, mejoró su marca personal. Estamos ahora con los juveniles, que tenemos cinco buscando medallas por equipo para ver si podemos estar en esas primeras posiciones, pero contento con la representación de nuestros muchachos y lo que estoy corriendo aquí en El Salvador. Categoría. Con imágenes de Ronnie Rivera, María José Ulloa. Noticias Cuatro Visión. Para su finalización en esta competencia.